¿Amenazan a Miriam Germán? Inclusive, le dicen, le van a matar, que le pueden matar un hijo. Vamos a ver esta noticia, esta información que la Procuradora nos hace referencia ayer. Y lo penoso de todo esto es que eso se esté dando en nuestro país. Aquí se habla de que, ¿por qué a Miriam Germán? O porque está haciendo, combatiendo y atacando intereses, en este caso parece ser que dentro de las cárceles dominicanas. Miren, cuando tú comienzas a presionar esos intereses, intereses que existen y que van a existir siempre, porque en todas las cárceles, en todas las cárceles, uno puede ver cómo se mueven esos intereses ocultos. Intereses, algunos para mejorar la vida de los presos, para darles facilidades, y otros de grandes estructuras que funcionan del crimen organizado y que funcionan desde las cárceles del mundo. Porque peor de ahí no puede entrar. Aquí, uno recuerda de años que decían, soltaron a un sicario para que fuera a matar a alguien y volvieron y lo trancaron. Parece ser que la Procuradora está haciendo algunos cambios que han molestado a quienes manejan estos intereses. Averiguarlo no va a ser fácil, no es tan sencillo. La cantidad y las estructuras que se mueven en todas las cárceles dominicanas, nuevo modelo, viejo modelo, unas en una mayor o menor dimensión, pero en todas las cárceles se mueven grandes intereses. Algunos, uno los permite, porque si las cárceles no te dan los servicios, los servicios se crean. Tú coges para la victoria y tú solamente tienes que caminar por fuera de la victoria y tú vas a ver comercios. El que pela, el que cocina, el que lleva cosas, te venden todo. Pero esos son servicios que tú dices, si el Estado no te lo da, se permite que en las cárceles, en muchos países que hay deficiencias, se permite todo esto. Ahora, cuando tú ves que ya las estructuras del crimen organizado se están manejando de ahí adentro y que eso tampoco va a terminar, eso se va a minimizar, uno tiene que prestarle atención. Averiguar eso no va a ser fácil. Averiguar eso no va a ser fácil. Porque la persona que llamó no está dentro de la cárcel. Te voy a decir algo. Si a ti te dicen, ten cuidado con lo que estás diciendo, que esa persona que mencionaste tiene los juegos pesados, ¿esa es una amenaza? Sí. Entonces, dile a Miriam que somos dos los amenazados. ¿Está bien? Entonces, cuando tú ves esto, cuando tú ves esto, tú dices, señores, aquí identificar llamadas no es verdad que es fácil. El otro día decía una persona que nos llamó para una denuncia, que luego más adelante uno verá ese caso a ver si puede llevar a esa persona a los medios. Y esa persona decía, no, porque para yo conectarme y llamar, yo tengo que conseguir un teléfono con un chip en una guagua pública, van y le dan dos mil pesos, tres mil pesos, fulano, dame tu chip, de esos chips prepagos, y montarse en un vehículo, y comprar también un aparato en la calle que no tenga acta de nacimiento, y montarse en un vehículo, y conectarse a internet en movimiento. Oye bien, entonces, no es verdad que porque ella haya recibido un WhatsApp, es tan fácil, los que están del otro lado no es que son unos pendejos. Y mira que son gente que tienen protección, porque para hacer todo esto hay que tenerlo. Pero mira, pero ojalá y esto sea el inicio, porque nosotros no nos podemos dejar doblar de esta gente. Y eso no se va a terminar, pero no puede llegar ahí. ¿Tú has visto los niveles de dinero que se maneja? Se dice que desde las cárceles está la mano de obra, vamos a decir, la parte oscura de que maneja ese negocio lo de los chiperos. Y uno de tantos negocios. Ahí en los chiperos están las bandas de protección. Señores, nosotros hemos trabajado en sitio y veíamos gente que salía de noche. Lo que pasa es que son diferentes tipos de delitos que se hacen en las cárceles. Nosotros vemos lo que ocurre. Aquí hay gente que sale de una cárcel de noche con un seguridad, baila una discoteca y vuelve y se tranca a las 5 de la mañana. Pero no es de eso que estamos hablando. Eso es la calidad de vida del preso. Estamos hablando de lo que sale de ahí adentro. Droga, corrupción, prostitución, chipero, chicariato. Porque aquí no es sencillo lo que está ocurriendo. No es sencillo. ¿Tú quieres saber si no es sencillo? Estados Unidos hoy, donde se anuncia el aumento del turismo en el día de ayer, emite una alerta de viaje hacia la República Dominicana. Hoy, hoy, el Departamento de Estado de los Estados Unidos aconsejó a sus nacionales al entender que los delitos violentos incluidos, los robos a mano armada, los homicidios, las agresiones sexuales son motivos de preocupación en toda la República Dominicana. El organismo advierte a sus ciudadanos a los peligros que pueden encontrar en la capital y en el Gran Santo Domingo. Ajá. ¿Y dónde están los numeritos que están viendo los Estados Unidos hoy? Porque los numeritos que nosotros estamos viendo, lo que están descendiendo. ¿Qué pasa? Ciertas informaciones que tienen mucha importancia opacan la línea de descenso o de igualdad que tienen los niveles de violencia en nuestro país y de delincuencia. Pero tú le vas a poner una etiqueta de que el Departamento de Estado nos está llamando la atención. Entonces, así no se puede. Mañana tú verás el Departamento de Estado, como decía el doctor ayer, un tema de vamos a controlar las remesas, vamos a controlar... Mira, vamos resolviendo lo de la delincuencia. El 30 o el 40% de los delitos que se cometen aquí lo atienen los haitianos. Entonces, vamos por parte. Por otro lado, en el día de ayer, el Tribunal Constitucional emitió una resolución declarando inconstitucional la resolución del Ministerio de Trabajo con respecto a el servicio doméstico. Vamos a esperar primero que salga la resolución para uno ver. Segundo, el Ministerio de Trabajo tiene que oficialmente decir que hacer una pausa cuando salga esto y decirle a la gente, miren, aquí el trabajo doméstico funcionaba así. Luego, nosotros emitimos una resolución que cambió esto, esto, esto y esto. Y ahora esa resolución se anuló total o parcial. Por lo que el régimen que regula el trabajo doméstico queda así. ¿Y a partir de cuándo? Para que todos los dominicanos entiendan de una forma llana lo que está pasando. Tienen que conocerlo desde el servicio doméstico hasta esa familia clase media, clase... Señores, aquí estamos hablando de entre 250 mil y 350 mil personas que operan bajo esa modalidad que trabajan ahí. cualquier familia dominicana clase media, clase media baja tiene un servicio doméstico. 100 mil son haitianos pero hay 150, todavía hay 150 o 200 mil dominicanas y dominicanos que trabajan en esta área. Que nos dejen claro cuál es la situación de esto. para que funcione y sobre todo las fechas. ¿Cuáles son las regulaciones? ¿Qué cambió? ¿Qué no va a cambiar? ¿Y cómo es que yo tengo que trabajar de ahora para adelante? ¿Verdad? ¿Qué es lo más importante? Por último, préstenle atención, préstenle atención al tema de las alianzas, sobre todo, sobre todo, al rol que jugará el Partido Revolucionario Dominicano en este proceso electoral y en las alianzas que se realizarán en este proceso electoral. Lo que estamos viendo, las declaraciones que estamos viendo, las reuniones que estamos viendo, parece ser que el Partido Revolucionario Dominicano tendrá un papel fundamental en el proceso de lo que serán las alianzas que se producirán para el próximo, para el próximo, para las próximas elecciones. Préstenle atención. ¡Gracias!